¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Estamos en 2017! Miren cómo arreglamos el nacimiento. Miren, miren todo. Está bonito, ¿eh? ¿Cómo lo arreglamos? Estamos aquí arreglándolo como un espiento. Que no se salgan del nacimiento los animales que se provincian aquí, que los juguetes van del otro lado. Aquí deben ir los juguetes que no son del nacimiento. Así que hay una vaca, hay un gallo, hay pitujo, hay una oveja. Esta muñeco no debe ir por aquí. Y ahora ahí está la casa navideña. Acá hay, no sé cómo se llama eso. Acá hay un perro, acá hay una vaca, acá hay un cerdo. Acá hay una cabra, acá hay un lobo, aquí hay un burro. Acá hay una gallina, aquí hay otra. Y le presentamos todas las músicas de Navidad. Allá hay un perro. Aquí también tenemos que buscar y chavo. Caballo. Y nos vemos que está todas las músicas, tanda, ya está. Pero vamos, acá, acá, de todos los lados. Vamos. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Que pasen una linda Feliz Navidad! ¡Que pasen Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!